Desde la crisis económica del 2008, la economía de los hogares estadounidenses ha cambiado. Y aunque según un estudio, muchos han aprendido a no arriesgar, todavía 73 millones de adultos califican su situación financiera como difícil. Si hay una emergencia económica, ya sea médica, una emergencia X que surja, ni siquiera 400 dólares están ahorrados para cubrir ese tipo de emergencias. El informe muestra, por ejemplo, que el 2016 el 70% confesó estar en mejor situación o vivir en forma correcta, mientras que el 2013 el 62% dio esa respuesta. El 10% de los adultos tenía deudas médicas del año anterior y un tercio de quienes tienen préstamos estudiantiles están atrasados en sus pagos. Para los hispanos y afroamericanos, el desafío es mayor. Don Martín dice que debemos cuidar nuestra economía. Nos gusta tener a veces cosas que no podemos pagar. Eso tiene que ver mucho con los hábitos de ahorro, tiene que ver con los hábitos de consumo, tiene que ver en una reingeniería de cómo estamos viviendo la vida durante y después de una recesión económica. El reporte también indica que en los primeros tres meses de este año la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó una cifra récord por encima de la recesión del 2008, básicamente en préstamos estudiantiles y de automóviles, y no en préstamos hipotecarios y de tarjetas de crédito, como en aquella ocasión. El documento indica que los créditos por viviendas fue de más de 12,73 billones de dólares en el primer trimestre de este año, más de los 12,68 billones registrados en el otoño del 2008. Don Martín salió hoy con un consejo. Si no puedo comprar algo porque no tengo dinero para gastarlo, no lo compro. Gastar y ahorrar van de la mano. Otro dato es que en lo que va del año, 203 mil estadounidenses se declararon en bancarrota, la menor cantidad en los 18 años, desde que el llamado FED hace este estudio. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.